A troquillo por las pascua yo no sé lo que parece Ay, chibiri, 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 ay, chibiri, chibiri, chum Que vienen los forasteros y se cuelan como petes, ay Chibiri, 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 ay, chibiri, chum Y luego van a su pueblo y dicen a las muchachas, ay Chibiri, 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 ay, chibiri, chum Para pasar un buen rato como Trujillo no hay nada, ay Chibiri, 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 ay, chibiri, chum Que gorda la tienes, que gorda la tienes ¿Dónde lo has cogido? ¿Dónde lo has cogido? Encazapaquete, encazapaquete Que tiene buen vino, que tiene buen vino Al levantar una lancha, una cardinera vi Regando sus lindas plantas y al momento las seguí Cardinera, tú que riegas en el cardín del amor De las plantas que regaste, dime cuál es la mejor La mejor es una rosa que se viste de color Del color que se le antoca y verde tiene la hoja Tres hojitas tienen verdes y otras tres tienen carnadas Y a ti te vengo a elegir, amiguita de mi alma Muchas gracias, cabinera, por el gusto que has tenido Tantas veces en el corro Y a mi solas he elegido Y por ser abricadita, y por ser abricadita Medio mi mamá, medio mi mamá Cuatro duros en plata, cuatro duros en plata Lo quise gastar, lo quise gastar Dos en una pulsera, dos en una pulsera Y otro en un collar, y otro en un collar Una vela a la virgen, una vela a la virgen De la soledad, de la soledad De la soledad, de la soledad Y a mi me gusta el buen vino Viva el buen vino, viva mi novia Viva el pueblo de Trujillo Viva la virgen de la victoria A mi me gusta lo blanco Viva lo blanco, muera lo negro Que lo negro es cosa triste Yo soy alegre, yo no lo quiero A mi me gusta la plafa Viva la plafa, viva el castillo Que bonito es mi pueblo Sus arrabales Viva Trujillo, viva Trujillo A mi me gustan las Pascuas Viva las Pascuas Viva el tintorro Cómo se mueve la gente Con alegría Jugando al corro A la limón A la limón, a la limón Y se ha roto la fuente A la limón, a la limón Mandarla a componer A la limón, a la limón No tenemos dinero A la limón, a la limón Nosotros lo tenemos Rafael de mi vida Y de mi corazón Enseñame a bailar La punta y el tacón La punta y el tacón Se baila con el pie Y a mi me lo enseñó Mi tío Rafael Rafael de mi vida Y de mi corazón Enseñame a bailar La punta y el tacón La punta y el tacón Se baila con el pie Y a mi me lo enseñó Mi tío Rafael Tengo una muñeca Vestida de azul Con su camisita Y su cabezón La saqué a paseo Y se me constipó La tengo en la cama Con mucho dolor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Quisiera ser tan alta Como la luna Como la luna Como la luna Para ver los soldados De Cataluña De Cataluña De Cataluña De Cataluña